Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos Y bienvenidas, mis queridos amixes, a un nuevo video ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy emocionada, estoy feliz, estoy contenta, estoy nostálgica Llena de emociones de estar frente a ustedes, mis queridos amixes Porque sé que me he ausentado mucho este año Sé que hubo como ganas y deseos de regresar al canal en muchos momentos de este último año Pero me siento un poco como ese meme de Michael Scott De I'm going through a little bit of a rough patch Y luego dice como the whole year actually Siento que así se ha sentido este año Como que este año fue no tan fácil de digerir y procesar en mi vida Y he tenido muchas etapas alrededor de este año Por eso mismo me siento extremadamente extraña de estar haciendo este video en esta época de mi vida Pero siento que de eso se trata Que me agarre como estoy parada después de dos años Sin saber un poco lo que me espera Dos años de acá Para los que no saben de lo que estoy hablando Nunca han visto esta dinámica en mi canal O son nuevos, nuevas, nueves ¿Se dirán nuevas? ¿Entienden mi punto? Uno, bienvenides a mi canal Gracias por estar acá Y les voy a explicar un poco qué va esta dinámica En el 2017 me empecé a escribir cartas Cada dos años ¿Por qué cada dos años? Probablemente porque soy muy ansiosa como para esperar cinco Y dos me sonaba como más de uno Como que ya mi vida cambió lo suficiente O sea, si ves para atrás tú y yo de hace dos años Está parada, parado, parada En un lugar muy distinto al que estás hoy Entonces siento que eso me generó como el Ok, vi este ejercicio en YouTube De muchas otras personas Con algunos tintes distintos Pero me parece una actividad muy cool Y en ese momento necesitaba hablar conmigo Lo hice hace dos años Lo hice hace cuatro años Esta es la tercera vez que grabo este video El día de hoy voy a reaccionar a la carta que me escribí En el 2019 Noviembre del 2019 Para ser exactes Y en este mismo video me voy a responder a mi yo del pasado Y luego haré otro video con una carta a mi yo dos años después Estoy pensando seriamente en hacer este video en enero Para abrir el año No sé por qué siento que cuando un año acaba Como que muchas cosas se dejan atrás Y creo que es un momento bonito para iniciar esta dinámica ¿Por qué lo hice en noviembre en el 2017? No lo sé Pero me causa un poquito de toque Que es hacia la temporalidad de estos videos Entonces voy a responder este Para no fallarle a Nat del pasado Pero voy a mantenerme Firme En que quiero que a partir de ahora sea en enero Entonces Mi carta para mi yo del futuro La puedo darme en enero Esta simplemente es la respuesta A mi yo del pasado Y mi reacción A Nat del 2019 Ok Creo que no hay mucho más que decir O sí Sin más por el momento Voy a poner mis bellos audifonitos Bueno no son míos Son de Simón Gracias por prestármelos Aunque no sepas que los uso diariamente Que nervios ¿Listes? Querido a Nat del 2021 Estás por cumplir 27 La edad del rockstar inmortal Siento que los 27 me suenan fuertes Pero al mismo tiempo creo que eso pensaba a los 23 de los 25 Y estoy un par de meses de cumplirlo Si creo que no me ha pegado tan fuerte Como pensé que me iba a pegar O como usualmente la gente dice que te van a pegar Siento lo mismo de esta edad O sea Últimamente he tenido muchas conversaciones con amigues míos De secundaria Como tipo Leo y yo llevamos como 10 años de amistad Y siento que Los escalones De edades como muy marcadas Por ejemplo Esto de llamarlo como la edad del rockstar inmortal O el cuarto de siglo hace dos años Estas dinámicas Las discuto mucho con él Como que cada vez se siente más cerca los 30 para muchas personas Y definitivamente no los siento tan fuerte Como creí que los sentiría Pues antes ¿Sabes? O sea como que puedo decir eso tal vez de los 30 Que probablemente me van a pegar mucho Que van a ser una edad muy fuerte Para vivir O sea como para sentir que tengo 30 Pero ¿Quién sabe cómo me siente en ese momento? Me estoy adelantando Voy a seguir reaccionando O más bien como Leo me dice que me van a pegar Siento que en parte también ¿Qué, qué, qué? Voy a regresar tantís O más bien como Leo me dice que me van a pegar LOL LOL No puedo creer que mencioné a Leo Leo te amo Eres el único constante en mi vida En los últimos 10 años Siento que en parte también Porque últimamente he tenido muchos momentos de reflexión Ver mi video de mi carta del 2017 Me hizo darme cuenta de muchas cosas De cuánto he crecido De cuánto he cambiado Y de lo mucho que creo que me conozco ahora Creo que el paso del tiempo Las cosas que uno vive La gente que se cruza en tu camino Y los obstáculos Te hacen crecer y te hacen madurar Y sin duda creo que a ti te ha tocado duro Más duro de lo que mucha gente cree Ok, creo que para empezar El tema de conocerte mejor Es, siento que también un gran constante ¿No? Como que evidentemente cuando empecé esta dinámica Que creo que tenía 22 Iba a cumplir 23 Pues estaba muy chica Había muchas cosas que siento que no había experimentado Siento que no había empezado a vivir Sobre todo Porque era una época en la que estaba terminando una relación muy larga Que me formó también como adulta Y como persona en muchas cosas de mi vida Y en una dinámica Más bien estaba entrando en una dinámica Que no conocía del todo ¿Saben? O sea, como que empezar a vivir sola Como completamente sola Porque viví con mi ex novio muchos años Hacer videos en un canal sola también Que necesitará como De un feedback constante Con otra persona Que es dueña también del canal Que a final de cuentas también Su opinión afectaba Muchas de las cosas que yo subía antes Y en esta otra etapa Siento que también Por ejemplo Lo que estoy hablando aquí Pues evidentemente son cosas Con las que estaba lidiando Y trabajando ese año Que definitivamente Para los que siguen mi canal Desde hace mucho tiempo Saben que para mí El 2019 Fue probablemente el peor año de mi vida Hasta ahora Y mucha gente Como que lo subestima Porque luego dicen Bueno, pero luego vino la pandemia Es como que no O sea, yo viví cosas muy fuertes El 2019 Para mí sin duda Fue de los peores años que he pasado Y de los años Que más me ha enseñado también Y que me ha hecho crecer Y tomar decisiones Como las que me hicieron Hablar este año Y vivir la dinámica Que viví en muchos aspectos Bernice Estoy en un momento sentimental No te sientes encima del micrófono Voy a continuar Voy a dejar que fluya Un poquito nada del pasado En lo que Pienso cómo contestarle Y vamos a hacerlo en cachitos más largos Porque siento que si no voy a interrumpir Esto cada 10 segundos Pero creo que has llevado Tu camino por donde es Y algo estoy segura Es de esto De que cuando estés viendo Este video No te vas a sentir Ni poquito como te sentías En el momento en el que Lo estabas grabando Vas a sentir como si fuera Otra persona la que está hablando Así de mucho creo que hemos evolucionado En estos últimos dos años Y así de mucho creo que vamos a evolucionar En los próximos dos En 2019 vino lleno de momentos difíciles Uno tras otro Vaya que estamos cansadas De que eso nos pase De hecho nos hicimos una limpia este año Por primera vez El año estuvo lleno de decisiones fuertes Estuvo lleno de retos De cambios De obstáculos De pérdidas Pero sí creo que nos probamos capaces de todo Hasta en las peores circunstancias Y eso nos llevó a reconocer tus mayores fortalezas Y a identificar tus mayores debilidades Y créeme que soy la persona Que más sabe cuánto te caga Que la gente te diga Que las cosas pasan por algo O que aprendiste ciertas cosas De ciertas situaciones De la verga que pasaste Pero no sé Al final de cuentas siento que Esas cosas te hacen crecer Te hacen ser la persona que eres Por muy fucking cliché que suene Mi querida Nat del futuro Te conozco bien A veces te gana el intento de la perfección Y crees que nunca van a estar 100% listos Y preparados para ver la luz del día A todos esos proyectos que quieres hacer Arriesgate más Arriesgate a que las cosas No salgan exactamente como habías pensado Sacúdete la ansiedad Respira hondo No es tan fácil sacudirse la ansiedad Ok voy a hacer una pausa Porque claramente estoy llorando Y voy a iniciar diciendo Como no siente que mi voz Se vuelve más grave cada año Siento que eso totalmente Tiene que ver con el cigarro Que por cierto Ya dejé de fumar Recientemente Es algo de lo que estoy orgullosa No tan contenta Porque definitivamente fumar Me hace muy feliz Pero bueno Punto de aparte Justo fue un año Como de muchos retos De muchas pérdidas Como que saben Las personas que han seguido mi canal Y que siguieron de cerca Todo lo que viví ese año Contando Montenegro Lo que viví con mi papá Lo que pasamos en el crucero Y también Fuera de todo lo que vieron que viví Este año fue el año En el que decidí Como que enfrentarme A muchas personas Y a muchas situaciones Que me había puesto Esta situación que viví Que denuncié este año Entonces Específicamente Parte de las cosas Que volvieron este año También muy caótico Para mí Es que estaba Encontrando fuerza Herramientas Y para Para como lidiar Con estas cosas Y hablando con muchas personas Y tomando muchas decisiones Como muy fuertes en mi vida Entonces Siento que Nat del pasado Hablándole a mi yo De ahora Como que intuyendo Esperando Más bien Que yo ya pudiera ver Como que he pasado Todas estas cosas Me está causando Un gran Una gran Ola de emociones No sé que siento Precisamente en este momento Entonces Voy a continuar Ríe Apóyate en esas personas Que siempre han estado Y siempre van a estar Afortunadamente este año Añadiste un par de personas A la lista de amigos cercanos Y realmente espero que sigan ahí Pero lo más importante Espero que esas personas A las que les cerraste la puerta Sigan afuera No te hacen bien Y lo sabes Y deja de buscar amistad En personas que sabes Que no te la pueden dar Ríe mucho Juega con tus gatos Tatúate menos Que perra Esta Nat del 2019 Es la muy perra Deja el espacio Nat del futuro más futuro Ella también se quiere tatuar Y no te tatúes la cara Yo sé Tenemos muchas ganas Pero también Queremos mucho a nuestra abuela Y no queremos que nos deje de hablar Ok Como defensa mía Yo sé que he hablado mucho de esto este año De quererme tatuar la cara Pero no lo he hecho No lo he hecho Abuela si estás viendo esto Eres la única razón Por la que no tengo tatuada la cara Ok Continuemos Fiesta lo suficiente Que no sobre y que no falte Gasta sabiamente Y factura tus gastos Trabaja duro Y descansa bien Sigue cuidando tu cuerpo Tu alimentación Tu salud Sigue haciendo ejercicio Date el tiempo Lee Lee más Lee mucho más Mi defensa ha sido un año difícil Querida Nat Del pasado Mantuve mucho tiempo Esta dinámica de comer mejor De hacer ejercicio Pero siento que fueron etapas Como nos dieron etapas Como no sé Cuando usé gorras un ratote Que todavía amo las gorras Pero fue una etapa muy marcada en mi vida Siento que hacer ejercicio Y comer bien también No, no, no De hecho vi un meme hace poquito Que me dio mucha risa Que era como Qué duro es darte cuenta De que las personas Que viven un estilo de vida Como saludable Siempre han tenido la razón 100% O sea como que siento que Una de las cosas que sí Acepto completamente Que vienen con la edad Es empezar a sentir Que tu cuerpo No es el mismo de antes Y sé que Estoy hablando desde O sea voy a cumplir 27 años Tampoco estoy como que Ah Sé que solo se puede poner peor Y siento que una de mis metas Sin duda En la vida Es envejecer saludablemente Ahora Me ha costado mucho trabajo Hacer este ejercicio Últimamente Entre comer sano Y estar flaca Y es algo Con lo que he batallado Muchos años Y mucho tiempo Y siento que lo tenía muy claro Hasta que no lo tuve más Me costó mucho trabajo Comer O sea ni siquiera como comer saludablemente Sino como Voy a llorar todo este video Que horror Lo bueno es que Mis ojos se ven bonitos Cuando lloro No deja de ser Tan narcisista Tuve una etapa este año Muy fuerte Para mí En muchos aspectos emocionales Que tal vez Ahora que termine de reaccionar Este video Pueda platicar un poquito más O incluso en mi carta Mío del futuro también A profundidad Pero situaciones emocionales Que nunca había pasado De maneras tan fuertes Como depresión Ansiedad Cosas con las que nunca Me imaginé Que iba a tener que batallar De esa manera Y una de mis metas Este año fue Literalmente solo Como poder levantarme De mi cama Y comer Y Uy ¿Qué está pasando? Siento que Por mucho tiempo En esta temporada O en este Lapso Del año Me sentí muy culpable De estar comiendo mal Cuando No sé Pasé muchas cosas Muchas etapas También en este año Como cortita Siendo que mi año Se suma como de pequeños Capítulos Como temporadas De una serie O sea Literalmente es así Pero Sí, no sé Empecé a subir de peso Otra vez Empecé a recibir comentarios Lo hablamos también En otras de mis redes sociales Que estaba embarazada Muchos rumores al respecto Cuando Me costó mucho trabajo Como que realmente Retomar una dinámica En la que pudiera Como que nada más Levantarme y desayunar O comer o cenar Y que Sí, fuera como Una situación como Saludable Porque estaba comiendo Verdaderamente muy mal Si acaso una vez al día Estaba comiendo mucho Como comida chatarra Hoy por ahí puedo decir Que tampoco estoy En el mejor momento De mi alimentación O de hacer ejercicio O de mi estilo De vida saludable Que estoy buscando Pero ahora sé Que tampoco estoy buscando El mismo estilo De vida saludable Que sentía Que estaba buscando Hace un par de años Siento que Está muy normalizado Pensarte como Flaco, flaca Flaque O con el mejor cuerpo posible Con estar saludable Y eso me afectó mucho Más de lo que pensé Sobre todo Después de que bajé de peso O sea La culpa que sentía Después de comer Cuando empecé a subir de peso Los comentarios que empecé a recibir Me como que me castigué mucho Sabiendo que podía Estar en ese estado O en ese Ajá Dinámica tan saludable Que yo pensaba que era así O sentirme tan bien O que me hicieran tantos cumplidos De mi cuerpo Y ahora Sobre todo Después de lo que viví este año También me doy cuenta Que mi prioridad También está en Duz, comer O sea Se los juro Llegó un momento En el que No estaba comiendo Y no sé Fue un año difícil Y si bien No estoy justificando El no estar haciendo ejercicio Y el no estar comiendo bien También sé Que tengo que encontrar Un balance Donde eso no Afecte mi cabeza Y pueda seguir teniendo Como una buena relación Con mi cuerpo Con cómo me siento Y con hacer ejercicio Por ejemplo Que no sea un tema De culpa o de obligación Porque siento que me voy a poner De una u otra manera Sino como que realmente Encontrar algo Que disfrute mucho ¿Está hablando mucho? Voy a continuar Aprende cosas nuevas Idiomas Aprende idiomas Toma clases Toma cursos Hay tantas Tantas cosas Que queremos aprender Y si la lista es así De larga en este momento No me imagino En dos años ¿Sigue? A ver Este año I went a little bit Through a rough patch Pero sin duda Tenía toda la intención Uno de leer portugués No si recuerdan Esto en los videos De cuarentena Que por cierto También estuve Practicando últimamente También estuve aprendiendo Lengua de señas Un buen rato Pausé mis clases Porque les digo Que siento que mi vida Ha estado muy caótica Emocionalmente Fuera de todas las cosas Que siento que vienen Como de trabajo Actividades Y cosas que siento Que tengo que manejar En mi vida Día a día Además de mis relaciones Interpersonales Emocionalmente Fue un año Muy pesado Y otra vez Siento que me estoy Justificando No aprendí idiomas Es una meta Que tengo Desde siempre O sea Ustedes saben Que mi superpoder De elección Sería 100% Entender todos Los idiomas del mundo No me voy a tratar De justificar Voy a recibir Esta información Y voy a decirte Lo siento Y prometérmelo A dos años En mi casa De medio del futuro Continuaré Sigue experimentando Cosas nuevas Viaja Y mira que te lo dice Nat del 2019 Que no solo no tuve Buenas experiencias De viaje este año Sino que estoy Realmente agotada Pero hay tantos lugares Que queremos conocer Y tantas cosas Nat del 2019 No sabe De la pandemia O sea Siento que cuando grabé Este video Había algunos casos En China O por lo menos China estaba Como en cuarentena Pero Ajá Yo tenía un montón De planes Por ejemplo Para el 2020 De viajes y demás Incluso O sea Con todo esto Que ha sucedido Siento que he viajado Un montón Igual Este último año O sea Como que este último año Creo que compensó Todo lo que no había viajado antes Pero No sé Tenía como Lugares muy claros Que quería conocer Y todavía los tengo Muy claritos Ojalá El mundo se reponga Lo suficiente Próximamente Para cumplirlos todos ¿Qué queremos aprender de ellos? Solo organiza bien tus tiempos Que los viajes No paralicen tu vida No llores por pendejadas O sí Pero Ten claro Que son pendejadas Ten paciencia En todos los aspectos De tu vida Hacia ti Y hacia los demás Pero sobre todo Hacia ti Canta Escribe ¿Qué esperas? Organiza tus cosas Usa tenis cómodos Come menos Cantar y escribir Siento que es como Una eterna piedra Que cargo en mi espalda Como las ganas de hacerlo Y como que los limitantes Que me pongo Evidentemente no he sacado No he sacado música Bueno saqué Eres tú En el 2020 Pero esa la escribí antes Entonces no estoy segura De que cuente Sí me hace falta Mucho más Explorar ese lado De mi vida Que siento que es como Que un constante No sé Un peso Que tengo ahí Como una No voy a decir frustración Porque sé que tengo Como que las herramientas Para poder hacerlo Y poder sacarlo Y que sé que hay muchas personas También que esperan Que lo haga Pero no sé Como que al mismo tiempo Hay algo que me jala Siempre En esta dinámica Qué fuerte Como saber las cosas Que han cambiado En dos años Pero también darte cuenta En todas las cosas Que no han cambiado Dentro de dos O de cuatro Como que esas cosas Que son como tus Errores O cargas Constantes O sea Me recuerdo mucho Como no llorar por pendejadas Como que no ser Tan ansiosa O darme cuenta De este tipo de cosas Como que siento que Es muy poco justo Para mí Como que exigirme Ese tipo de cosas En lugar de Darme herramientas Para el manejo De mis emociones En ese tipo de cosas Por ejemplo Voy a necesitar Una sesión de terapia Después de este video Voy a regresarle Rontito Al 321 Canta Escribe Qué esperas Organiza tus cosas Usa tenis cómodos Come menos carnes rojas Ponte tu guarda Para dormir en las noches Sé feliz Y si no lo eres Muévete Cuídate Nunca te quedes callada Deja de justificar a los demás Habla por y para Lo que crees y quieres Trabaja en tus proyectos Desarrolla tus ideas Ay Siento que es como Un superpoder ser tú Como que Siento que ya viviste A todas las cosas que estoy Por vivir Entonces De verdad espero Que hayas podido desarrollar Y hacer todos los proyectos Que tenemos en la cabeza Me urge Ay Y aquí va Hablemos de Simone Estaba un poco nervioso De meterlo en este video Porque creo que Podría ser bastante incómodo Si dentro de dos años Reacciono a este video Y si no lo hacemos juntos Pero me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Porque creo que vale la pena Mencionar Lo mucho que ha causado Él en mi vida Y en la manera en la que veo Las cosas Y en la manera en la que me siento Creo que es gran parte De como soy yo Hoy en el 2019 Uno Y dos Porque realmente espero Que estemos juntos En dos años Y si no Realmente espero Que sigas siendo parte De tu vida De nuestra vida De alguna manera Porque vale mucho la pena Tenerlo cerca Sin duda Simone es la persona Que más me equilibra Que me hace sentir Tan en paz Tan en casa Tan bien de ser quien soy Con todo y todo Como si fuéramos El núcleo perfecto El 50-50 Como que A lo mejor suena muy cursi Y todo el mundo cree Que se siente así Pero de verdad Me hace sumamente feliz Y siento que he crecido En muchos aspectos Estando con él Y creo que tengo Muchas cosas que agradecerle Sobre la persona Que soy hoy Solo que es muy difícil Tener una relación a distancia Pero paciencia Mi querida Ana del futuro Querida Ana del pasado Y a ti No te había tocado Unos cinco meses De cierre de fronteras De Colombia Solo voy a decir eso El futuro Bueno este mensaje Obviamente no sirve Si cortaron Que espero que no Porque sería fatal Después de mi hija Pero Se paciente Se firme Y apoya todos sus sueños Y todas sus locuras Porque si hay alguien Talentoso en este planeta Es ese señor colombiano Bueno Me voy a empezar a despedir No sin antes pedirte Que empieces a usar Cremas ante arrugas Y cosas así Porque somos extremadamente blancas Y seguramente el sol No nos ha hecho bien ¿Será que este es el año En el que empiezo a usar Cremas ante arrugas? He estado hablando Con muchas amigas Que como que Están muy pro El botox preventivo ¿Será que ya llegué A ese momento de mi vida? Podría ser Eso sí Me cuido más la piel Que hace dos años Y más que hace cuatro O sea como que siento que Si bien Soy muy mala Para recordar desmaquillarme A pesar de mis intentos De recordármelo siempre Le pongo más atención A ese tipo de cosas Entonces Check En estos años Cuida tu piel Procura a tus amigos Abraza a tus abuelos Habla con tus hermanos Ama Intente entender Y aprende de tus papás Y voy a agregar esto al final Espero Hayamos ya conocido a Nick Jonas Un autógrafo Una fotito Una fotita en el brazo No sé Algo Te lo encargo Eso es todo amigos Un saludo para Nat del futuro Te mando un beso Desde el pasado No puedo esperar a saber Todas las locuras Que nos van a pasar Nos vemos dentro de dos años Pandemia global Se te hace poco Ok Mucho que comentar Al parecer Querida Nat del pasado Te siento muy firme Te siento mucho más estable Emocionalmente Probablemente De lo que yo me siento Hoy en día Lo cual me lleva Al siguiente punto No sé por qué Cuando empecé Esta dinámica Automáticamente O el pensamiento común Quiero suponer Es que cada dos años Las cosas van a ir mejor Tienen que pasar Mejores cosas Más metas cumplidas Y siento que pues Obviamente como que Uno espera mejorar A través del tiempo En muchas cosas Pero mejorar Mejorar no significa Específicamente Cumplir todas estas cosas Y creo que mejorar También es darte cuenta De la exigencia Que te pones Dentro de esta dinámica Hay muchas cosas Que te exiges Como lo que hablamos De la ansiedad Como lo que hablamos De no llorar por pendejadas En lugar de darte cuenta Que es parte De cómo vives la vida Y que hay que entender Mejor tus emociones En lugar de fingir Que no deberían de existir O desear Que no deberían de existir Dicho eso Definitivamente Ha sido un par de años Bastante difíciles Muy distintos A los que probablemente Me imaginé Que iban a ser Empezando por el hecho De que hubo una pandemia global O sea Nat del pasado Habla de cumplir 25 Y no sé si recuerdan Que mi fiesta de 25 Fue de las últimas veces Que muchas personas Como que salimos A una dinámica Como de tanta gente Después del tremendo encierro De los vlogs de cuarentena Que sin duda Han sido de las cosas Más divertidas Slash estresantes Que he hecho Como 40 vlogs diarios Y no eran ni cerquita Los planes que tenía Para el canal ese año Estas todas estas metas Y estos proyectos Que quería armar Pero tampoco siento Que haya estado Dentro de una dinámica Ese año En el que podía cumplirlas Aguántame un segundo Me va a sonar Que se me está escurriendo Un moco Ah También Nat del pasado Me hizo una areta en la nariz ¿Puedes creerlo? Yo no Sí bueno Estos últimos dos años No hay necesidad De que les explique Todas las cosas Que hemos pasado Siento que sin duda Cambiaron los planes De todo el mundo Con lo que pasó Pero sí Pues es una dinámica Que no estaba esperando Vivir Evidentemente Cuando grabé esto Y mis planes han cambiado Y mis proyectos han cambiado Porque mis metas De vida Y la persona que soy En muchos aspectos Ha cambiado mucho Sobre todo este año Como que siento que He vivido cosas Muy fuertes No hace falta que les explique qué Porque siento que Las han vivido de la mano Conmigo Y si bien Siento que Esta Nat La siento como Con un carácter Mucho más fuerte Mucho más decidido Como que la siento Muy estable En lo que quiere hacer En cómo está Que la siento Incluso como que contenta Después del año de mierda Que pasé Hoy me siento distinta No sé Siento que me siento Más comprensiva Conmigo Con mis procesos Me conozco más Eso siento que sí Es again Un constante En muchas cosas Y han cambiado Muchas de las cosas Que pienso En general De las prioridades En mi vida No solo como personales Y de cómo me relaciono Con otras personas Con mi familia Con mis amigas Con Simón Incluso O sea Porque la dinámica De mi relación con Simón Ha cambiado muchísimo Para bien En muchas cosas Siento que La comunicación Que tenemos Simón y yo Y la manera que nos complementamos Y todo lo que digo En este video Sigue estando ahí 100% Y este Como terrible miedo Que se deja ver En mí Cuando menciono Que es súper duro Tener relaciones a distancia Y como que Este recordatorio Que tengo Por ejemplo De decirme como Que ojalá siga cumpliendo Sus sueños Que es una persona Súper talentosa O sea Siento que eso Es como un recordatorio A mí Como de lo que estás viviendo Como que Lo estás viviendo Por ese tipo de cosas Y siento que mi dinámica Desde entonces Con Simón Ha cambiado un montón Porque él dejó De trabajar mucho tiempo Por la pandemia No había conciertos Porque mis prioridades También han cambiado La manera en la que Nos relacionamos Nuestra dinámica de relación Ha cambiado muchísimo Entonces Puedo decir Que me siento orgullosa De haberlo metido En este video Me siento segura De meterlo En el de los siguientes Dos años Me siento firme Me siento estable Me siento con una dinámica De vida larga Con él Y también me siento contenta De las personas A las que les abrí Las puertas De mi corazón En este último tiempo ¿Por qué no paro de llorar? No sé Muchas veces Como que cuando Nos repiten esta frase Tan cliché De aquella fenomenal Película Slash libro De We accept the love The love we think we deserve Que es como el Aceptamos el amor Que creemos merecer Muchas veces Solo lo pensamos Como en relaciones amorosas Porque le damos Como que mucha prioridad A esas cosas En nuestra vida Pero también creo Que va mucho De amistades Y siento que A lo firme Que veo a Nat Del pasado en esto Es como Le cerraste las puertas A estas personas Por una razón Como que espero Que sigan fuera de tu vida También me siento Mucha más comprensiva Hoy Con esa dinámica De la que sé Que estoy hablando Pero también Muy firme En eso mismo Con lo que sentía Que era suficiente Para mí En mi Transacción amistosa Con muchas personas O de distintos Tipos de relaciones Entonces Por ese lado Me siento como Muy orgullosa Por muchos lados Me siento muy orgullosa Emocionalmente De como he crecido Eso sin duda O sea como que Si bien No aprendí más idiomas No estoy comiendo mejor O haciendo ejercicio No conocí a Nick Jonas Que creo que ese es un sueño Que voy a tener que dejar ir Porque no puedo decepcionarme Año tras año Bueno Dos años tras dos años Pero El crecimiento emocional Y el entendimiento De mi persona Y del manejo De mis emociones De lo que es importante Repito Como que siento que Yo tengo mensajes muy claros Que guían mi vida Y otros muy claros Que ya sé que no Y que no me interesa Relacionarme con cualquier persona Que haga parte de esto O otro Y siento que lo tengo Más claro que nunca Y siento que eso también Marca mucho mi personalidad Mis metas Y mis proyectos De aquí en adelante El punto aquí es Siento que se me exige mucho De Nat del pasado Este como crecimiento Por escalones Como cada dos años Tengo que ser mejor en esto Tengo que haber mejorado En esto otro Siento que estoy siendo Muy poco amable Con lo que pude haber vivido Sobre todo porque Yo vi la cara de Nat Al principio de este video Ella sabía Lo que íbamos a hacer Sabía que no se iba a tomar tiempo Sabía que iba a ser duro Pero la vi Muy firme En que ella sabía Lo que íbamos a pasar Y siento que es muy poco justo Para ella Reclamarme todas estas cosas O por hacerme sentir culpable Por no haber hecho Todas estas otras Cuando estamos viviendo Una etapa Pues muy difícil Y emocionalmente Fue también para mí Muy difícil O sea como que me dejé Muy poco espacio Para sentir y experimentar Como les decía Al principio de este video Este año fue Extremadamente emocional Y duro para mí Por eso también Me costó mucho trabajo retomar Con hacer videos Que además es algo Que amo y adoro Y me divierte muchísimo hacer Y nunca quiero parar de hacer Pero es algo Que me costó mucho trabajo Llevar este año Pero también siento Que este espacio Y aire que me di Me ayudó a muchos otros aspectos De mi vida Tampoco estoy diciendo Que siento que ya esté En mi máximo momento De madurez emocional Y que sé manejar Todas las situaciones Que vienen a mi vida Pero sí siento que Estoy trabajando lo distinto Que lo reconozco distinto Que me tengo más paciencia Que sé hablar mejor las cosas Que soy más honesta Con la raíz de mis sentimientos Que usualmente tienen que ver Con mis preocupaciones E inseguridades Con mi ansiedad Y tener en cuenta eso Para cómo me relaciono Con el mundo Con mis personas cercanas Me ha cambiado mucho En muchos aspectos También estoy Trabajando Con saber delegar Por eso mismo Quiero mandar un saludo a Mau Que estoy editando este video Cosa que no me había permitido Que otra persona hiciera Desde hace mucho tiempo Entonces Ajá A ver Noticias para Nat del pasado Vamos a amenizar un poco Esta conversación Número uno Pablo y Dani se van a casar No creo que te sorprendan Lo más mínimo Tampoco me sorprendió Cuando Pablo me lo mencionó Pablo me lo mencionó Incluso Alrededor de esas fechas Podría decirse Estoy muy contenta Estoy muy emocionada Por Uno La espectacular boda Que vamos a tener El próximo año Dos Por ver cómo va a funcionar Esa pareja En una dinámica de matrimonio Porque son probablemente La pareja más Como tradicional Que tengo cerca de mí En este momento Entonces muy probablemente Cuando Haga mi reacción En dos años Estén Esperando un hijo O comprando una casa O adoptando su quinta mascota No lo sé Como que siento que justo Es esa dinámica La que marca Lo que Pablo y Dani Podrían estar haciendo O sea Siento que ellos Si son como pareja El tipo de persona Que va como cumpliendo Esas metas Como de lo que es Una pareja Hetero monogama Tradicional Cada año Cada dos años Otra vez Me prefiero la nariz Si me hice más tatuajes Pero no tantos Porque justo Respeto A Nat del futuro Y sé que Soy muy joven todavía Como para llenarme el cuerpo He querido tatuarme la cara Pero Ya mencioné esto No lo he hecho Las piernas Me las quiero tatuar Siento que están muy vacías Como tú comprenderás Tampoco me voy a poner tantos límites Porque si me quiero llenar De tatuajes Tengo que empezar Por algún lado Bueno Noticia para Nat del pasado Y noticia para todos Los que ven este video Simón y yo Oficialmente tenemos casa En Colombia Vamos a estar Dividiendo nuestros tiempos Para pasar tiempo allá Y tiempo acá Vernos Y crear esta dinámica De relación A distancia Lo más Ligera posible Para nosotres Además de todas Otras dinámicas De relación que tenemos Que quiero platicarles Con él En algún momento Siento que Hemos descubierto Mucho de nosotres Sobre todo este último año No puedo creer que estoy actuando Como si no les acabara De dar la noticia De que Simón y yo Vamos a tener una casa En Bogotá Pero bueno Emocionense Les veo en los comentarios Para emocionarnos Pero es que esta es una noticia Que yo tenía desde hace mucho tiempo Guardada para ustedes Que por cierto No se pierdan los vlogs De Natividad Que 100% va a haber vlogs De Natividad Espero que todos los años Solo no habría En caso de algo Extremadamente difícil Que esté viviendo En ese momento Pero esperemos Todos los años Tener vlogs de Natividad Este año No va a ser la excepción Así que no se los pierdan Porque este año Vamos a pasar Natividad En nuestra nueva casa En Bogotá Entonces Ahí les dejo Un sneak peek De cómo va a estar la situación Este diciembre Y estoy extremadamente emocionada Porque lo vivan Con nosotros O sea Ustedes van a ver La primera vez Que yo voy a ver esa casa En vivo y en directo Desde los vlogs De Natividad Porque no la conozco todavía Simón es el que ha estado En esas transacciones Así como a mí me tocó Organizar esta nueva casa de acá Mientras Simón estaba lejos Ok ¿Qué otras noticias Le puedo dar a Nat del pasado? Bueno evidentemente Hubo una pandemia global Un montón de cosas cambiaron Al parecer hay variantes De este virus Que parece de ciencia ficción Cada vez más Entonces No sabemos cómo va a funcionar El mundo a partir de ahora Pero ha cambiado un montón Y como pudiste haber intuido También la manera en la que vivimos Siento que también Este último año Habiendo hablado de lo que hablé Haciendo la denuncia Tanto pública como legal Que hice este año Me di muchas herramientas Para crecer Y ser yo misma También con ustedes Que siento que No los he dejado explorar mucho Porque evidentemente No he hecho tantos videos este año Pero Tengo muchos planes Para el año que viene Se los he platicado un poquito más Ahora que vengo a los vlogs Diarios de fin de año seguramente Pero sí Tanto mis prioridades De comunicación Y de videos Que quiero hacer con ustedes Han cambiado No tanto Van a seguir viéndome Hablar a cámara Y blogueando Porque es lo que más me gusta hacer Definitivamente Pero Sí hay muchas otras cosas Que quiero explorar En esta área de mi vida De lo que he aprendido De los shocks De realidades Que me ha dado la vida Este último año Definitivamente De las cosas que me ha De las herramientas Que me ha dado para crecer Para informarme más De lo que Todos sabemos que vivimos O todas como mujeres Sabemos que vivimos En este país O en Latinoamérica O en el mundo Pero que no sabemos Exactamente cómo señalarlas Y siento que este año También ha sido como De muchísima Muchísima información Para mí Y de muchos cambios De mentalidades En muchas áreas De mi vida Entonces Eso es algo Que estoy muy emocionada Por enseñarles El próximo año Y siento que A partir de eso También Soy como más abiertamente Una persona Que realmente soy Frente de ustedes No es que antes No fuera la persona Que realmente era Pero siento que Por mucho tiempo Había muchas cosas Que no sabían de mí O que tenía que omitir O guardar En muchas cosas Probablemente eso pase siempre Cuando tienes esta dinámica De platicar tu vida Al público Porque pues hay ciertas cosas Que quieres procesar tú antes O guardar o trabajar Antes de realmente hablarlas Con las personas que te ven Pero Pero sí No sé Me siento como mucho más Abierta Y tranquila De platicar con ustedes También en esta etapa De el año Porque siento que Por mucho tiempo Gran parte de por qué Estuve escondida Bueno no escondida Pero como reservada En el tema de los videos Es porque sentí que de repente Había un ojo Un foco de atención en mí Que no quería Y que era como mucha gente Esperando a que me equivocara Mucha gente Bueno Hice todo un video Respecto a esto Que les puedo dejar En la descripción Cuando les hablo un poco De cómo quería retomar Hacer videos Y como El primer video Que realmente subí Después de toda esta situación Ahí hablo un poco más De mis sentimientos Y de lo que pasé este año Pero bueno En conclusión Hay que tener mucha paciencia Amigues En todas las áreas De nuestra vida No podemos exigirnos Progreso constante Siento que No funcionamos de esa manera Y no nos damos espacio Para sentir Y vivir Y experimentar Justo como tener Estas etapas En las que las cosas Son de la chingada Pero que nos enseñan Otras cosas Aunque no nos hagan crecer En otras áreas Que esperábamos tener Pues más arriba Tal vez En muchas cosas Y bueno Me siento contenta Emocional Sentimental Ansiosa por escribir Una canta amiga de futuro Como les dije Voy a esperar A que se cierre el año Y nada Estoy feliz No sé De sentirme Esta persona Como que siento Que sí Verme cada dos años En esta dinámica De los videos Es un gran shock No solo por cómo me veo Y la manera en la que hablo Y cómo me expreso Y lo que estaba viviendo En ese momento Sino porque Genuinamente veo El paso del tiempo Y los aprendizajes En la manera en la que soy Y cómo me expreso Y lo que estaba viviendo En ese momento de mi vida Otro de los grandes constantes De por lo menos Los últimos años Que he hecho esta dinámica Son ustedes Las personas Que han estado conmigo Personas nuevas Que se están uniendo Esto también Como que siento Que esta dinámica Que tengo con ustedes Es un constante en mi vida Como que realmente siento Como un gran apoyo Y una gran complicidad Con hacerles videos Mostrarles mi vida Mis pensamientos Las dificultades Etcétera Etcétera Entonces gracias otra vez Por tenerme la paciencia Por seguir aquí Por interesarse Un poquito Por lo que estoy viviendo Y estoy pasando Y creo que eso es todo Creo Bueno No sé si es lo que esperaban De este video De este tipo de respuestas Que siento que En muchas cosas soy yo Siendo hippie Diciendo como que Hay que darnos chance Y tenernos paciencia Pero creo que eso Ha sido uno de los grandes aprendizajes Que he tenido este año Y que me ha dejado Las personas también Que han entrado a mi vida Últimamente Y que agradezco infinitamente Porque me siento muy feliz Y muy contenta Por esta dinámica De vida que estoy llevando Y sin duda Hay muchas cosas Que me gustaría cambiar Y que me gustaría mejorar Y que estoy trabajando en ello O sea Para empezar La dinámica que tengo Con mi trabajo en este momento Con la manera en la que Se me acumulan los videos Con mis tiempos libres Con mi manejo De un montón de cosas Con por fin poder organizar mi casa Yo no sé que tengo con eso Pero nunca puedo terminar De organizar mi casa Misma razón por la que nunca Hay video de mudanzas Que créanme Que van a llegar No crean que Murieron ya El otro día Vi este fenomenal meme Que me pareció hilarante Pero llegarán Se los prometo Tengo videos guardados Que si o si Van a ver la luz del día Porque además Son videos que me encantan Y que me gustaría enseñarles Pero ajá Me faltan un montón De cosas de organización Un montón de cosas Con el estilo de vida que tengo Sin duda Todo esto que hablo De tener una chance De comer mejor No significa Que no quiera Tener una dinámica De comer mejor Y encontrar algo De ejercicio que ame O sea Simón desde que encontró el yoga Por ejemplo Lo hace muy feliz Y se levanta Con ganas de hacer yoga Me gustaría Me encantaría Encontrar una dinámica Así en mi vida No significa Que todo este tema Del que hablo De poder escribir Y poder hacer más música No sé Algo que todavía Como que me suena En la cabeza Que tengo ganas de hacer Pero ajá Como que significa Que no sé Que abrazo un poquito más La situación en la que estoy Y le agradezco En muchas cosas Agradezco mi relación Con mis papás Mi actual relación Con mis papás Agradezco Mi actual relación De pareja Con Simón Infinitamente La comunicación Y la complicidad Y el compañerismo Que tenemos Agradezco A todas las personas Y estos Como vínculos Y relaciones Que tengo Nuevas Viejas Que se han trabajado Para un lado Y para otro La manera en la que se han desarrollado Este último año Me han enseñado muchas cosas Y me han hecho muy feliz He sido muy feliz Este año En muchos momentos Muy 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 feliz Y he sentido que Muchas cargas Y muchas cosas Y muchos problemas Y muchas maneras De reaccionar Muy catastróficas Y muy caóticas Y muy dramáticas Que tenía Se están aligerando En mi ser Y estoy aprendiendo A relacionarme más Con quien soy Y con quien voy siendo En este constante cambio Cada vez soy más hippie Eso sí En muchas áreas de mi vida Y espero transicionar Al mindfulness hippie Próximamente En los próximos años Con todo lo que eso implica Me parece que es La mejor manera de vivir Pero siento que hay muchas trabas En mi vida Y en mi mente Que todos tenemos Como constructos sociales Que no me lo permiten del todo Y probablemente nunca Me lo permitan del todo Pero pensar en que En algún momento Voy a tener esa mentalidad Me ayuda a desarrollarme Más para allá Gracias otra vez Por ver este video Por estar aquí Por escucharme hablar Tanto tiempo Les amo con todo mi corazón Nos vemos En el próximo video Que es más pronto De lo que ustedes creen Promento estarme Hacer lo más presente acá Les digo que no ha sido Un año fácil para mí Pero Navidad siempre viene Con toda la actitud Y el inicio de año Para mí Es un pase de página Absoluto Entonces Vienen cosas chidas Eso sí Se los puedo asegurar No importa cómo vengan Y no importa las cosas malas Que vengan en el camino también Siempre vienen Cosas chidas Eso es todo Nos vemos en el próximo video Y les mando un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!